Yo tengo fiebre Pero tú escúchame Eso tiene que ser desde el quinto de primaria Pero tú tranquilo Claro, claro, claro Esto se aprende en infantil Pues yo lo empecé en primer bachiller No, en segundo Mira, ¿cuál es el inverso de dos? Dos Eso es el opuesto El inverso de dos es dos elevado a menos uno Y dos elevado a menos uno es lo mismo que uno partido dos ¿Vale? Entonces, el inverso de un número El inverso de un número O el inverso de cualquier cosa Es aquel numerito Que cuando se lo multiplicamos al principal Nos da el elemento neutro del producto de ese espacio Es decir, la matriz es inversa La matriz inversa es Aquella matriz que multiplicada por su principal Me da la matriz identidad ¿Vale? Vale, sí, ya hago esto ¿Qué pasa? Que esto de aquí Tiene un cálculo Y este cálculo es el siguiente Es la matriz inversa es igual A la matriz traspuesta de los adjuntos Partido del determinante de A ¿Vale? ¿Sí o no? Vale Pero esa junta no era Todo largo No, para una 2x2 es todo corto Para una 3x3 es todo largo Pero tú tranquilo Yo tengo un vídeo en YouTube Donde Hago una inversa De una 4x4 en 28 minutos Y boito follado Y boito follado, eh Boito follado Pero bueno Joder Hay 16 determinantes 3x3 16 determinantes 3x3 ¿Qué hay que hacer? O sea, es una punta locura Está volando Mira, entonces pues ¿Qué pasa? En el apartado nos dicen Valor de K Para que I sea invertible ¿Vale? ¿Sí o no? ¿Te mueres o no te mueres? Es que tengo que ver Hace 5 días Que estoy rentado Pues muy mal Muy mal Yo 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 estoy malo Desde que nací casi Mira, entonces Valor de K Para que I sea invertible ¿Qué tiene que cumplir Una matriz para que tenga inversa? Que su determinante Sea distinto de 0 ¿Por qué? Porque sabemos Que la matriz inversa Es igual a la traspuesta De los adjuntos Partido del determinante de A Si el determinante Es 0 Efectivamente Ahí ya has dado ¿Vale? O sea, esto No lo memorices Simplemente asocia La matriz inversa Definición esto Sabemos que esta definición Y el cálculo viene Dado aquí Si esto es 0 No existe Por lo tanto ¿Cuándo tiene inversa? Cuando es distinto de 0 ¿Cuándo no tiene inversa? Cuando su determinante es igual a 0 Entonces ¿Para que valor de I? Es invertible Bueno, pues cogemos Y hacemos el determinante De esta mierda Y lo igualamos a 0 Menos K Menos 4 Es igual a 0 K es igual a Menos 4 Para K Igual a menos 4 Esta matriz No tiene inversa ¿Vale? ¿Bien o no? Porque su determinante es 0 Para K igual a menos 4 Su determinante es 0 Vale Entonces para K igual a menos 4 No tiene inversa O sea, es todo menos 4 Efectivamente Valor de K Para que I sea invertible Pues para todos los valores de K Distintos de menos 4 ¿Vale? Vale Ok Ahora Calcular la inversa De I Para K igual a 1 Sustituimos por K Muy bien Entonces lo primero que hacemos es Sustituimos por K Y aplicamos esto Así que Cogemos Menos 1 2 2 Y 1 Ahora Yo Personalmente lo que hago es Yo primero hago el determinante Cuando hago el determinante ¿Vale? Este por este Menos este por este Que son menos 5 Ahora Hago la traspuesta La traspuesta de esta basura ¿Vale? Que es así Es la misma Porque es simétrica Coloco su fila En su columna Coloco su fila En su columna ¿Vale? Vale Muy bien Ahora hago la matriz de adjuntos Acuérdate Cuidado con los signos de posición Yo me equivoqué en los signos de posición En el examen De segundo bachillerato Y me cago en toda mi puta estampa Entonces ahora Su matriz de adjuntos Es posición negativa Tacho, tacho Menos 1 Posición Posición negativa Posición negativa Posición positiva Tacho, tacho Y me quedo con el 1 Posición negativa Tacho, tacho Me quedo menos 2 Posición negativa Tacho, tacho Y me quedo con el menos 2 Posición positiva Tacho, tacho Y me quedo con el menos 1 ¿Vale o no? Porque menos 1 Hombre Porque si es posición positiva Tacho, tacho Y me queda menos 1 Vale ¿Vale? Ahora esta es la matriz Traspuesta de los adjuntos ¿Bien? Sí Muy bien Como esta es la matriz Traspuesta de los adjuntos ¿Qué es lo que hacemos? Bueno Pues ya sabemos que La inversa Es decir, este apartado ¿Vale? La matriz inversa La matriz inversa de I Es igual a Perdón 1 Menos 2 Menos 2 Menos 1 Partido Menos 5 ¿Vale? Partido determinante Partido determinante Fíjate que esto muchas veces Lo escriben así Pero es lo mismo ¿Sabes? Pero no me líes ¿Vale? Es lo mismo ¿Vale? No, no te lío No, coño Si es lo mismo Si luego lo va a ver así Va a decir ¡Mira que eso! Cuidate que te digo ¿Vale? Muy bien Una vez que ya tenemos La matriz Pues vamos a determinar Para qué valor de M y N Esto se cumple Muy bien Pues vamos a trabajar ya Con esta simpática de aquí ¿Vale? Venga Muy bien ¿Qué es lo que hacemos? Bueno Aquí podríamos intentar Resolver la ecuación No hace falta No hace falta No hace falta ¿Por qué? Porque vamos a coger Y vamos a hacer Bueno Pues esto es M003 Por M003 ¿Vale? Inverso No, no, no X por X ¿Vale? Y ni se te ocurra Ni se te ocurra Elevarme al cuadrado las cosas ¿Vale? O sea Una matriz al cuadrado Es multiplicar la matriz Otra vez por la matriz Y hacemos fila por columna Fila por columna Fila por columna Fila por columna ¿Vale? No se elevan los elementos Por cuadrado Muy bien Ahora esto es Menos Cuatro Por la matriz M003 ¿Sí o no? Sí Y ahora Más La matriz identidad Que es 1001 Muy bien N005 ¿Por qué he puesto N? He puesto N porque total Ya multiplico ¿Vale o no vale? Claro, como multiplico La matriz identidad por N ¿Sí? No Sí multiplico A ver A ver, chocho Esto que nos queda Porque es N por 1 Este por este Este por este Este por este Y este por este Vale, vale ¿Sí o no? Entonces Ahora esto nos queda Pues 0, 0, 0 y 0 ¿Vale? ¿Vale o no? Ok Muy bien O sea Eso es porque Tenemos aquí Que es igual a 0 O sea La matriz nula Claro, 0 es la matriz nula ¿Vale? Y ahora simplemente Pues hacemos las operaciones Sumamos y todo esto Vamos a multiplicar Fila por columna Pues M cuadrado Porque es M por M Más 0 por 0 Fila por columna En este caso Que nos queda 0, ¿no? Sí Ahora Fila por columna 0, ¿no? 0 Fila por columna 9 ¿Vale o no? Este por este Más este por este Vale, has hecho Primero todo es M Fila por columna O sea M cuadrado 0 por 0 Vale M 0 0, 3 0 0, 3 0, 0 0, 3 0, 9 Vale, ok Muy bien Entonces ahora Esto Multiplicamos el menos 4 Por aquí Vale, menos 4M ¿Vale? Esto me queda Menos 4M 0, 0 Y menos 12, ¿no? Y menos 12, sí Y esta pues Esto es cuando lo mismo N 0, 0 Y N Y esto tiene que ser igual A 0, 0, 0 y 0 ¿Vale? ¿Bien? Sí Muy bien Una vez que tenemos esto ¿Qué es lo que hacemos? Una vez que tenemos esto Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Cogemos y Vamos sumando Elemento a elemento ¿Vale? Y lo vamos igual a M cuadrado Más Menos 4 ¿Sí? Más N Igual a 0 Sí Vale M cuadrado M cuadrado Menos 4M Más N Igual a 0 Aquí fíjate que es 0 Más 0 Más 0 Más 0 Igual a 0 Muy bien Si quieres un aplauso Pues 0 Más 0 Más 0 Más 0 ¿Vale? Y ahora este ¿Qué es? 9 Menos 12 Que son menos 3 Más N Menos 3 Más N Es igual a 0 ¿No? M es igual a 3 ¿No? Obvio Muy bien M igual a 3 Así que ahora Sustituimos el 3 En la M de arriba Muy bien Entonces ¿Qué nos queda? M cuadrado Menos 4M Más 3 Es igual a 0 Y resolvemos la ecuación de segundo grado Bastante frío ¿Vale? ¿Qué da? Para M igual a 1 ¿Vale? Y para M igual a 3 ¿Vale? Por tanto La solución sería Los valores de M y N O sea Serían esos valores Es 3 El de M1 Y el de M3 Sí ¿Sí o no?